Dolor de pezones El dolor en los pezones es común, pero no es normal. Puede llegar a ser fuerte y a veces, incluso, se pueden agrietar y sangrar. Los pezones lastimados, además, pueden favorecer el ingreso de gérmenes y ocasionar una infección en el pecho. Este video muestra cómo evaluar y ayudar a las madres que sufren dolor de pezones. Los pezones dolorosos pueden ser causa de un bebé que no se prende bien al pecho. Esto se puede evitar prendiendo enseguida al bebé en las primeras horas de vida. Cuando al bebé se le da tiempo para encontrar el pecho solo, generalmente logra un buen agarre. Para evitar el dolor de pezones, asegúrese de que todas las madres, a su cuidado, logren que los bebés se prendan bien antes de irse a sus casas. Si comienza el dolor de pezones, ayude a la madre lo antes posible. Primero, observe el amamantamiento. Aquí vemos que la boca del bebé no está totalmente abierta. Está tomando solo el pezón. Los dedos de la madre se interponen y el bebé no llega a agarrar más del pecho. El bebé se suelta fácilmente del pezón y la madre siente dolor. Guíe a la madre para sacar al bebé del pecho colocando un dedo en la esquina de la boca. Observe la forma del pezón. Un pezón que estuvo apretado contra el paladar del bebé queda con punta en vez de redondeado. Explique a la madre que el movimiento de la lengua aprieta el pezón contra el paladar. Esto causa dolor. Y que se lastimen los pezones. La clave para un amamantamiento cómodo es que el bebé agarre gran parte del pecho. Al tomar con la boca bien abierta, el pezón queda más atrás dentro de la boca del bebé. Aquí el pezón queda en un lugar cómodo. A diferencia del pezón en el agarre superficial, que queda apretado contra el paladar dentro de la boca. Además, el bebé saca mucha leche así. Ayude a la madre a enganchar mejor al bebé. Que lo sostenga cerca, de frente al pecho y con el cuerpo del bebé derecho. Coloca la nariz del bebé adelante del pezón. Así abrirá la boca cuando huela el olor de la leche. La madre espera con paciencia hasta que el bebé abre la boca bien grande y moviéndolo rápidamente lo coloca en el pecho. La madre puede apretar suavemente el pecho para que la leche comience a salir. Acercar más al bebé también puede favorecer el agarre. Veamos signos de un agarre mejor. La boca del bebé está bien abierta. Se ve parte de la aureola más por arriba que por debajo de la boca. El mentón del bebé está en contacto con el pecho. Y aunque no lo veamos, el labio inferior debe estar hacia afuera. Ahora el pezón tiene forma normal en comparación con las que tenía cuando el agarre no era correcto. Comparé también los signos de agarre. Antes, la boca del bebé estaba casi cerrada. Se veía la misma cantidad de aureola por arriba que por debajo de la boca. El mentón apenas tocaba el pecho y el labio inferior estaba plegado hacia adentro. Ahora tiene la boca bien abierta. Se ve más aureola por encima que por debajo de la boca. El mentón está presionado contra el pecho, tan hundido allí que no vemos el labio inferior. Aunque puede demorar un poco hasta adoptar la nueva posición, esta madre ahora sabe que amamantar puede ser cómodo y conoce los pasos clave para que el bebé se prenda mejor al pecho. Además de prender bien el bebé al pecho, hay otros consejos para evitar el dolor de pezones. La madre puede apretar suavemente el pecho con la mano para que salga leche antes de poner al bebé. Puede mejorar la prendida acercando al bebé hacia ella con ayuda del antebrazo. La compresión puede ayudar al bebé a sacar más leche más rápido, lo cual acorta el tiempo de alimentación. Y por último, la leche materna es cicatrizante para los pezones. Después de amamantar, déjele que se seque y mantenga el pecho al aire libre. A veces los pezones pueden doler debido a una candidosis. Revise la boca del bebé por si tiene manchas blancas en la parte interna de las mejillas y que la madre y el bebé, si tiene, realicen el tratamiento. Si la madre tiene VIH, debería darle solo del pecho sano, no de un pezón que esté lastimado o sangrando. Puede extraerse leche y desecharla del pecho lastimado hasta que se cure el pezón. Luego, el bebé podrá tomar de ambos pechos nuevamente. Bríndele apoyo a la madre y asegúrele que los pezones lastimados se curan rápido, cuando el bebé se prende bien. Sugiérale que regrese si el dolor continúa. Recuerde, el dolor en los pezones es común, pero no es normal. El amamantamiento debe ser cómodo. El dolor de pezones se puede evitar y tratar con una prendida firme. Coloque al bebé para que agarre el pecho con toda la boca y no solo con el pezón. Coloque el pezones de bosque y el procesolero. Gracias.